Bárbara, muchas felicidades y cuéntanos cómo te sientes después de tocar este tema tan, pues tan, digamos, tan actual y tan palpable en la sociedad. Muy feliz, muy feliz de poder contar una historia que está llena de contenido, que al salir la gente va a seguir hablando del tema, que se van a hacer preguntas. Eso para mí, pues es lo más, lo más importante, ¿no? Como mover a la gente. ¿Qué aprendizaje te llevaba de este proyecto? Hay muchos, pero definitivamente siempre buscar la forma de hacer mi trabajo desde un lugar que desconozco y arriesgarme y probar cosas diferentes. Y también, como lo decía el productor, bueno, Alex, que es una peluca que no nada más nos va a poner a pensar en la comodidad, sino en todo lo que no nos hace felices en la vida, preguntarnos muchas cosas y que esto nos va a ayudar, ¿no? Lo último, no te escucho. ¿Qué nos va a ayudar? ¿Cómo a lo mejor entender con qué estamos enojados? Por lo menos a darnos cuenta que vivimos en una sociedad que dice ser muy abierta y muy tolerante, y la verdad es que no es así, la verdad es que tenemos un camino muy largo que recorrer. Perdón, chicos, nada más invitar al público. Claro que sí, amigos, ¿cómo están? No se pierdan Straight el 21 de noviembre en Cine. Gracias, Bárbara, todo el éxito. Bárbara, muchas felicidades y cuéntanos cómo te sientes después de tocar este tema tan, pues tan, digamos, tan actual y tan palpable en la sociedad. Muy feliz, muy feliz de poder contar una historia que está llena de contenido, que al salir la gente va a seguir hablando del tema, que se van a hacer preguntas. Eso para mí, pues es lo más importante, ¿no? Como mover a la gente. ¿Qué aprendizaje te llevaba de este proyecto? Hay muchos, pero definitivamente siempre buscar la forma de hacer mi trabajo desde un lugar que desconozco y arriesgarme y probar cosas diferentes. Y también, como nos decía el productor, bueno, Alex, que es una peluca que no nada más nos va a poner a pensar en la comunidad, sino en todo lo que no nos hace felices en la vida, preguntarnos muchas cosas y que esto nos va a ayudar, ¿no? Lo último, no te escucho. ¿Qué nos va a ayudar como a lo mejor a entender con qué estamos enojados en la vida? Por lo menos a darnos cuenta que vivimos en una sociedad que dice ser muy abierta y muy tolerante y la verdad es que no es así, la verdad es que tenemos un camino muy largo que recorrer. Perdón, chicos, nada más invitar al público. Claro que sí, amigos, ¿cómo están? No se pierdan Straight el 21 de noviembre en Cine. Gracias, Bárbara, todo el éxito. Bárbara, muchas felicidades y cuéntanos cómo te sientes después de tocar este tema tan, digamos, tan actual y tan palpable en la sociedad. Muy feliz, muy feliz de poder contar una historia que está llena de contenido, que al salir la gente va a seguir hablando del tema, que se van a hacer preguntas. Eso para mí, pues, es lo más importante, ¿no? Como mover a la gente. ¿Qué aprendizaje te llevaba de este proyecto? Hay muchos, pero definitivamente siempre buscar la forma de hacer mi trabajo desde un lugar que desconozco y arriesgarme y probar cosas diferentes. Y ahora también, como lo decía el productor, bueno, Alex, que es una peluca que no nada más nos va a poner a pensar en la comunidad, sino en todo lo que no nos hace felices en la vida, preguntarnos muchas cosas y que esto nos va a ayudar, ¿no? Lo último, no te escucho. Que nos va a ayudar como a lo mejor a entender con qué estamos enojados en la vida. Por lo menos a darnos cuenta que vivimos en una sociedad que dice ser muy abierta y muy tolerante, y la verdad es que no es así, la verdad es que tenemos un camino muy largo que recorrer. No, nada más invitar al público. Claro que sí, amigos, ¿cómo están? No se pierdan Straight el 21 de noviembre en Cine. Gracias, Bárbara, todo el éxito.